Lules Canta a la Patria 2018 Ahora y como siempre, el más querido de los festivales Lules Canta a la Patria, el festival de la familia Y un regalo muy especial Con el número de tu entrada de todos los días El domingo sorteamos un auto cero kilómetro Invitan Gobierno de Tucumán, Juan Manzur Osvaldo Jaldo Ministerio del Interior Contador, Miguel Acevedo Municipalidad de Lules Gestión Carlos Galía